Para realizar mis sueños Para realizar mis sueños Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor De que calme a ti, pues no quiera Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud Ese día que tuve en mí, amor Que enamores tú Veré por fin Que una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí Que nunca más estás Solo tú y nadie más Me duele al pensar Que nunca en día serás Que me enamoraste Mira que... Mira que... Mira que de mí te enamore Y yo voy a ser feliz Y con puro amor Y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti Y con puro amor Y con puro amor Es el día que tú de mí, amor, te enamores, tú veré por fin de una vez la luz De mí, de mí, enamórate, enamórate Cuando te enamores de mí, el hombre más feliz se ve De mí, de mí, enamórate, enamórate Necesito tu cariño, ay necesito tu querer De mí, de mí, enamórate, enamórate De mí, enamórate, te lo suplico yo mujer De mí, de mí, enamórate Enamórate, enamórate Desde que te vi a primera vista me enchulé De mí, de mí, enamórate, enamórate Dedicarme a ti, para mí sería un placer De mí, de mí, enamórate, enamórate Para realizar mis sueños, dime qué tengo que hacer De mí, de mí, enamórate Enamórate, enamórate Ay mujer, te necesito, en mis brazos te quiero tener Música 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 Música